Ahora lo tengo clarito. Tus herramientas y los materiales. Un manojo de clavos en la boca y la madera deglutiéndoselos uno a uno. Martillo. Martillo. Solo recuerdo. No quiero estar solo, sin recuerdos. El olor profundo de la revista Polonia que mucho tiempo después conocía el fantástico mundo de las formas. Tomaseski, Lénica, Sielebis. Las otras de chistes, las aventuras, los villanos, la goma de las figuritas entre mis dedos, el puesto, la parada, el boliche, los transparentes y las moscas. Un compinche que nos adormece la garganta. Trago ciudadanía que mece el recuerdo. Se me escapa el más cuerdo reverso del verso. Trago. Jugo sabroso, tocino, jugoso sabor. La cebolla saltando, el pomidor o el ají. El banquito de la cocina, la mesa, la textura levantada del hule. Las miguitas desparramándose. 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 Pero uno sigue comiendo y comiendo por años y años, siempre igual. comiendo, comiendo como si nada, comiéndose el tiempo. Más tiempo viví con tu ausencia que con tu presencia. Quisiera recordar una tarde. Un viaje hasta el puerto. Los barcos dibujando el horizonte. Cada mañana un barco dibuja esa delgada línea que llamamos horizonte. Solo para que no nos asomemos al vacío y las rodillas haciendo agua el vértigo. Íbamos en busca de un barco que no nos pudo encontrar. Estudio diversificado Música Desparramándose el olor de la tierra seducida por las primeras gotas, de la tormenta el cielo. Recuerdo la calle León Pérez. Estos versos también huelen a chimborazo. ¡Un poco! Tu ausencia es una presencia cierta. No recuerdo tu olor, solo la pereza de tu dedo en mi manito, que lo envolvía, volvía a acariciarme, con la protección contra toda infancia, nicotina y un rugoso mapa de cicatrices. ¡Gracias! En ese tiempo no fumaba. Luego, también me rompí las manos y dejé de fumar. Hasta tus cigarrillos dejé de fumar. Recordaba tu voz, pero tos del tiempo lo olvido, también se la llevó. Humo, cenizas, tos. ¡Gracias! 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 Recuerdo tu pelo mezcla de amarillo y gris. Y mi mano en tu cabeza atravesando las duritas rayas, glostora que quisiera sujetar esa mezcla de amarillo y gris tu pelo, que la frente desenvolvía y se volvía a despeinar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Recordé que me había parado en tus zapatos y no tropecé más de lo debido. Empecé a los tumbos y vos reías. Pero ya no recuerdo el color de aquellas naves. Aguó el mal tiempo la idea de ser pirata. He naufragado en un sueño que se repite. Tampoco yo fui un buen capitán de mí mismamente. Tu perro se llamaba capitán. Me humedezco en aquella memoria. Me moría como el recuerdo me dolía. Tu ausencia, la ciencia del dolor. Saber que me estoy olvidando. Y no recuerdo Me humedezco en aquella memoria. ¡Much leave! Baby, me humedezco en aquella memoria. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!